hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de la mesa de trabajo de full metal modeling de maría la bailadora en este vídeo vamos a pintar el metal el metal del morrión vale el metal de la espada y el metal del cañón del arcabuz lo pintaremos con otra técnica vale en esta técnica vamos a ver cómo pintar un metal realista vale utilizando pinturas metálicas pero eso no quiere decir que no pueda tener distintos cromatismos o una iluminación forzada vale vamos a desterrar un poco la idea de que pintar con pinturas metálicas es simplemente pues nada darle darle la pintura metálica que ya con el pigmento que lleva ya produce brillos no tiene por qué ser así puede ser una pueden ser muy útiles para una técnica un poquito más avanzada con más cromatismos etc vale bueno pues yo ya tengo el morrión imprimado en negro y con la grisalla ahora os explico igual que la espada la grisalla es como hemos hecho en otros vídeos vale y simplemente una vez que lo tengo imprimado en negro este es el frontal del del morrión en toda la figura como veis estamos haciendo una iluminación más o menos frontal un poco de arriba hacia abajo vale recordar que las mangas por las zonas posteriores las tenemos muy oscuras entonces a la hora de aplicar la grisalla tenemos que aplicarla en esta dirección vale como decía una vez que lo tengo imprimado en negro pues poquito a poco en esta dirección con el aerógrafo así y voy dándole muy poquito a poco muy despacito para concentrar la iluminación en esta zona sobre todo en esta zona en esta zona dejamos una zona más oscura aquí en el ala para cada contraste igualmente dejamos toda esta zona más oscura en esta parte superior igualmente yo he optado por dar un poquito de de contraste y variación entonces le he dado pues aquí he dejado sombra en el medio otra luz aquí vale pero ya os digo despacito y siempre con esta con esta orientación en el otro lado pues si la luz viene por aquí le incidirá en esta parte frontal y como veis la zona trasera del lado derecho del morrión lo he dejado en negro le ha dado también un poquito de iluminación por aquí vale para hacer algún reflejo que no sea tan monótono y esto sería la imprimación de del casco vale veis que a ver también es un patrón de iluminación un poquito más moderno por así decirlo vale no vamos a hacer un no metal metal vale pero sí que podemos aprovechar conceptos de iluminación y sobre todo patrones de reflejos pues para hacerlo más efectivo vale en cuanto a la espada pues si la espada va a estar situada así en la figura la figura es ésta pues vamos a ser así la luz le vendrá por aquí con lo que toda esta zona quedará más iluminada con la grisalla la zona de abajo más más oscura o totalmente negra y en para la espada lo que he hecho es bueno pues también como decía para poder aportar ese ese poquito de contrastes y hacerlo un poquito más visual he incidido en la punta luego de dejó una zona en sombra otra zona iluminación y la parte de arriba más en sombra vale para hacerlo un poquito más más visual este es el paso el paso a bueno y esto que se lo de la pólvora que lleva colgado delante tiene un borde metálico bueno pues aprovechar también aunque la madera la pintaremos después pero bueno aprovechar para hacer la grisalla y una vez que pintéis la madera seguramente en el próximo vídeo pues como vais a ensuciarlo pues dejarlo para el final vale pero ya aprovechar y dar la grisalla vale pues este sería el patrón de iluminación que vamos a seguir entonces una vez que tenemos ya la grisalla esta grisalla con la iluminación vamos a dividir en tres fases lo que es el la pintura del metal vale en la primera fase vamos a utilizar tres acrílicos vale y lo vamos a dar como veréis muy muy diluidos vale el color base será este que es grafito podéis utilizar cualquier gris medio que tengáis que sea que sea parecido vale yo he utilizado este luego vamos a reforzar las zonas de sombra con un gris antracita vale lo mismo si tenéis un color similar pues adelante y luego vamos a aportar un poco de luz con el azul cielo vale porque he utilizado estos colores este porque le va fenomenal para para el propio tono del casco y del acero vale y estos dos porque bueno como se supone que está en la borda de un barco estará rodeada de mar etcétera pues este gris antracita tiene un tono azulado vale y este azul cielo pues sobre todo lo utilizaremos para entonar un poco esta zona de aquí y que haga un poco el reflejo de del cielo a ver no no va a ser un casco muy colorido vale vamos a enfocarnos en el realismo pero pero que un casco sea de acero no significa que no pueda tener algún reflejo sin ser totalmente espejo pero algún reflejo de tono según el ambiente vale bueno pues esta sería la primera fase vale que vamos a hacer con aero la segunda fase va a ser una capa base yo voy a utilizar el acero engrasado el 70 865 de vallejo sí que os recomiendo que sea lo más parecido a este a este color que es un color acero oscuro vale que lo vamos a dar con si tenéis un pincel los pinceles estos típicos de pincel seco estaría estaría fenomenal son pinceles duros vale y realmente vamos a aplicar una especie de pincel seco vale apretando más enmarcando más ya lo veréis pero bueno y luego para las zonas de luz directamente un color plata el que tengáis este de modeler que tengáis esta sería la segunda fase y la tercera fase vamos a utilizar para ya dar textura al casco y y y bueno pues tonos finales algo de óxido etcétera vamos a utilizar los streaking bruce vale o streaking bracer de amo podéis también utilizar óleos pero aseguraros más o menos que sean estos mismos tonos vale yo voy a utilizar uno de estos dos que son prácticamente iguales uno es el starship crime y el otro es el winter grind cualquiera de los dos vale perfectamente no veo mucha diferencia entre ambos pero bueno si tienen nombres diferentes alguna habrá así que no cualquiera de los dos y luego para las zonas de bueno con este vamos a hacer vamos a reforzar sombras vamos a hacer granulado de acero picado etcétera vale y para manchas de óxido y también darle algún tono pues podemos utilizar o el grime o el red brown vale para que a los dos el red brown a lo mejor aporta más más efecto óxido otra alternativa para el óxido es utilizar el el wasp enamel de amo el light rush wash pero bueno yo por siempre os doy todas las todas las opciones posibles y una vez que tengamos aplicada la textura ah bueno vais a necesitar lógicamente el disolvente vale este mismo de como estamos utilizando los de amo pues este de amo el enamel odorless thinner vale es muy importante porque veréis qué 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 vamos a a poner pintura y difuminarla y diluirla con mucho con mucho disolvente es importante que intentéis hacer este paso con o cubrir con óleos o bien con los estriques en broses o los o el brusas de amo también con estos tonos vale pero que sean enamel o uole porque porque vamos a tener una capa acrílica sobre la que va a ir óleos de enamel muy diluidos entonces si tuviésemos una capa si esto lo hicimos con acrílico podríamos dañar la capa la capa base vale salvo que la barnizáramos pero bueno el el efecto este queda muy bien con son muy recomendables los los soles vale y luego ya como paso final pues haremos algún rasgón algún reforzaremos alguna iluminación de los bordes etcétera con de nuevo con él con el plata vale pues venga preparó el aero ya por ello vale entonces aquí esto más 6 como está muy diluido se lo acerco mucho vale por todas las zonas por igual porque este es el tono base vamos a ir dándole hasta que coja ese tono grisazo repito si este paso lo hiciera con pintura menos diluida o un poco diluida el trabajo previo de la grisalla desaparecería vale así como está muy bien no Gracias por ver el video. 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 No os preocupéis por la zona de luz, de sombra. Esto tiene que ser una capa más o menos por igual. Venga, pues yo creo que así valdría. Veis que ha cogido un tono grisáceo, pero siguen viendo perfectamente las zonas más oscuras y las zonas más claras. ¿Vale? Venga, pues voy a cambiar de color y reforzamos las sombras. Venga, pues lo mismo. Ya tengo aquí el color, ¿vale? Muy diluido. Y ahora sí que tenemos que ir con cuidado porque tenemos que incidir en las zonas solamente de sombra. ¿Vale? Empiezo, por ejemplo, por el lado derecho del casco, en la zona trasera, ¿vale? Y muy despacito. Pues aquí las cortitas, sin echar mucha pintura. Y tenéis que cuidar que este color parece que no, pero tiñe súper rápido, ¿vale? Veis cómo me acerco mucho porque utilizo poca pintura. Veis el tono azulado. A ver, no sé si se va a ver bien en la cámara. Está cogiendo, aparte de un tono oscuro, un tono azulado muy bonito, ¿vale? Eso le va a dar riqueza cromática. Aparte de, pues eso, imitar esos reflejos o iluminaciones que hemos expresado en el mar, etc. Esta zona, de aquí. ¿Veis que empiezo aplicando pintura en la zona más oscura y voy difuminando hacia allí? Eso es aire, ¿vale? Lo consigo. Veis cómo oriento la mini poniendo más cerca del aero la zona más oscura, en este caso, ¿vale? Voy bajando por aquí. Y también esta zona del ala. ¿Veis la zona del ala de la parte frontal? Lo que he hecho, darle una luz aquí y justo en la mitad que sirva como de división y esta sería de sombra, ¿vale? Pues voy a reforzar la sombra. Aquí siempre recordad que tenéis que jugar con la orientación no solo del aero, sino también de la mini, ¿vale? Vale. ¡Felka, felka, felka, feloques! ¡Veisธia! Gracias por ver el video. 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 Este paso, a ver, es muy sutil, ¿vale? No lo exageréis, no lo exageréis. Aunque os parezca que os quedáis cortos, pero no lo exageréis demasiado porque es un azul muy potente y puede quedar un poco raro, ¿vale? E intentad no manchar las zonas ya que tenemos más oscuras, ¿vale? Este es un poco, bueno, pues los pasos que se siguen también en el no metal metal. Ahora, si fuésemos con un no metal metal, ahora tocaría oscurecer y sombrear las zonas de sombra, bajarlas, pero bueno, que es un poco la misma dinámica, ¿vale? Bueno, pues yo creo que está justo para empezar a aplicar ya con pincel metálicos. Ahí me he pasado, vaya, voy a difundarle un poquito, que me he pasado. Venga, pues, ah, no, perdí la espada, lo mismo. Bueno, pues, a la espada menos y me voy a enfocar en las zonas de luz de la hoja, simplemente. El mango, como es de madera, pues, tampoco hace falta. Esta zona, que es de cuero, la pintaremos cuando ya esté pegada en la figura, como no tiene ningún problema, ¿vale? Vamos a dar un poquito. Vale, yo creo que con esto la espada es suficiente. Venga, pues, a por la pintura metálica. Bueno, pues vamos a darle la pintura metálica. Como os he dicho, voy a utilizar este pincel que es especial para pincel seco, duro, ¿vale? Podéis utilizar también un plano. Bueno, he puesto aquí un poquito de negro por si en algún momento tenemos que reforzar alguna sombra, ¿vale? Pues nada, humedezco un poco el pincel, le quito el exceso de agua. Y esto, lo importante es coger bien de pintura, ¿vale? Y retirarla en la servilleta, ¿vale? Como si fuésemos a hacer un pincel seco, ¿vale? Lo que pasa es que, en lugar de centrarnos en los bordes y demás, le damos a todo. Vamos a... Si aplicáis poca pintura, en un primer momento, veréis que os deja el pigmento metálico muy visible. Eso se va, según vayáis flotando, se va corrigiendo, ¿vale? ¿Veis cómo sigo...? Ahora brilla por el efecto de la luz, del reflejo de la lámpara que tengo, pero veis que por aquí sigo teniendo zonas más claras. Aquí se aprecia muy bien, pero ya con un tono metálico. Ahora, para reforzar un poco las sombras, le voy a meter un poquito de negro a este color que estamos usando e incido en las zonas que teníamos más oscuras, ¿vale? Gracias por ver el video. Aquí he manchado esta zona, y aquí también, luego lo corrijo. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el tono metálico y el refuerzo de sombras. Y ahora, limpiamos el pincel. Muy bien, ¿vale? Y ahora hay que ir un poquito más despacito, es decir, cojo color plata, empapo bien el pincel, retiro, y vamos a incidir sin apretar demasiado en las zonas de luz. ¿Vale? Ahora, cordillos. Zona de luz. Zona de luz. Si os quedan arañazas y demás, aunque luego lo simularemos y daremos aposta, no hay problema porque queda muy bien, ya va aportando textura. Importante estos bordes, todos los bordes perfilarlos. Todos los bordes, ya sea en zona de luz o de sombra, perfilarlos bien con el canto del pincel. Vale, pues nada, voy a corregir estas cosillas que me he pasado. Y seguimos ahora con los enamelos. Pero bueno, ya veis que tiene, comparado con las pulseras, tiene un tono más azulado, ¿veis? Porque le hemos querido dar ese reflejo de cielo, etcétera, pero un tono bastante creíble. Y sobre todo iluminado y con contraste, ¿vale? Que, repito, que se utilicen pinturas metálicas no significa que la pieza no tenga que tener iluminación, no pueda tener un buen contraste, incluso entonaciones, como en este caso, con el azul, ¿vale? Voy a reforzar un poco más las sombras por aquí. ¿Veis cómo se refuerza y da cada vez más contraste? Bien, ahora ese contraste lo vamos a potenciar con los enamelos o con los óleos. Sobre todo en las zonas de vértices y tal, que este pincel no llega, pues... Venga, pues vamos a por el siguiente paso. Bueno, pues vamos a por la parte de los enamelos o de los óleos, lo que vais a utilizar, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos así. ¿Vale? ¿Veis cómo tiene el patrón de luz marcado y ya un aspecto metálico? Y ahora lo que vamos a hacer, como os decía, voy a utilizar en principio este, que es Winter Grime, el Striking Browser y el Grime, que tiene un color marrón rojizo, ¿vale? Para añadir esa textura, esos efectos de texturizado también un poco, suciedad, etc. Estos óleos son súper fáciles de utilizar, ¿vale? Ponemos un poquito aquí en la paleta. Pero el modo en el que lo vamos a utilizar es un poco diferente, bueno, es totalmente diferente de cómo aplicamos los óleos normalmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si bien en los óleos utilizamos dos pinceles, uno para aplicar el óleo y el otro seco siempre para fundirlo, en este caso no. En este caso vamos a utilizar también dos pinceles, uno para aplicar, pero el otro lo vamos a humedecer en el thinner que utiliza el enamel odorless thinner, ¿vale? Le damos para fundirlo. Por si luego no se ve bien, porque, bueno, la mini es pequeñita, el modo de aplicación es, cogemos un poco de pintura, vamos haciendo un punteado, lo voy a hacer exagerado, ¿vale? Para que lo veáis. Vamos poniendo puntos, etc. Y luego con el otro pincel, lo que hago es lo mojo en thinner, le quito un poco el exceso, y punteándolo lo voy difuminando hacia la zona que quiera, ¿vale? Esto veréis, ir limpiando el pincel cada poco, ¿vale? Esto no os preocupéis de pasaros con el efecto, porque si os pasáis directamente se puede eliminar toda la pintura, ¿vale? ¿Veis? Y como la base que tenemos es acrílica, pues no hay ningún problema en dañar lo que tenemos ya pintado, ¿vale? Entonces, pues nada, me voy a poner... Y voy a empezar con el efecto de más de suciedad y le voy a dar en todos los bordes internos del casco y sobre todo voy a incidir en las partes de sombra, ¿vale? Y ahora lo que hago con el otro pincel, lo humedezco, le quito un poco el exceso, tampoco tiene que estar encharcado, ¿vale? Y ahora estando a la pintura hacia donde me convenga. Aquí aprovechando esta sombra hacia arriba un poco, ¿Veis que si en algún momento os paséis, podéis corregir, ¿vale? ¿Veis? Con este paso también le vamos a quitar ese tono un poquito tan azul que tiene, ¿vale? Que hombre, una cosa es un tono bonito y otra cosa pasaje. Y, mira, intentar hacer una especie de punteado, ¿vale? Que suele dar textura a la mitad. Veis como vamos ganando también el contraste. Y esto es ya hasta que consigáis el efecto que queráis, ¿vale? Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! Vale, antes de meterme, de seguir, etcétera, lo que voy a hacer es empezar a darle también otro tono con este rojizo, por ejemplo, en las zonas que quiera ensuciar más, incluso añadir un efecto un poco oxidado, pues le voy metiendo esa pintura aquí, por ejemplo, en esta zona. ¿Veis? Le meto ahí un poquito de pintura, y ahora con el otro. Lo voy difuminando. ¿Veis? Y queda como una entonación. Nosotros en esta zona, ¿vale? Va cogiendo un tono muy chulo, ¿vale? Esta es la zona que he trabajado ya, aunque no está terminada. ¿Vale? Y esta es la zona que me ha tocado. ¿Veis cómo se van dando más tonos y va quedando en realismo, ¿vale? Venga, pues lo voy a terminar fuera de cámara para que no se haga muy largo el vídeo y veamos el resultado. Vale. Vale, pues este es el resultado de esta fase, ¿vale? Ya solo queda perfilar los bordes con color plata y añadir arañazos, los arañazos que queréis. Como veis que ya tiene una mayor riqueza cromática y una apariencia muy realista. He hecho lo mismo con la espada, ¿vale? Con la empuñadura, todas las zonas inferiores directamente con este color, todos los bordecillos y demás. He reservado el mango para pintarlo de madera. Y la hoja no. La hoja, os propongo el que tenga y el que no, el que lo haga con acrílico, ¿vale? Como el pantalón es azul, con este mismo sistema, este es el Oil Bruiser azul, ¿vale? Pero si no, lo podéis hacer con unas pasadas con acrílico. Bueno, pues igualmente le podemos dar algún tono azul, sobre todo en las zonas que las tenemos un poco más en sombra. ¿Vale? ¿Veis? Un poco de tono azul. Y ahora con el thinner, igualmente, se va difuminando todo lo que quiera o incluso retirando todo, ¿vale? Estos ya son toques muy útiles que en cámara no sé si se van a ver bien, pero que en directo aportan unos tonos muy chulos. Y en este caso estamos intentando imitar el reflejo que había de los pantalones en la espada, ¿vale? Lógicamente, darlo solo por esta zona que sería la que está pegada a los pantalones, ¿vale? Si el pantalón está así, el pantalón en la pierna está aquí, pues reflejaría por aquí. Lo estoy haciendo con los Oil Bruisers, que son óleos. Porque veis que resulta muy fácil el aplicar y difuminar todo lo que quiera con este, incluso en húmedo, vaya, por así decirlo, ¿vale? Pero también lo podéis hacer con el químico, ¿vale? Con la pintura muy, muy, muy diluida, pasaditas. Tampoco conviene pasarse mucho con este efecto en la espada, porque si lo exageramos, ya iríamos a... A patrones así de iluminación, muy de fantasía y tal, y no creo que le pegue mucho a la mini, ¿vale? He reforzado un poco las dos zonas de sombra que teníamos desde el principio. Y ahora con el color plata, que es lo último que vamos a hacer, pues se termina. Vale, entonces he dividido con el acrílico, ¿vale? Tengo aquí el color plata, le voy a poner un poquito más limpio. Y aquí. Ahora no se equivoque, es disolvente, ahora es con agua, ¿vale? Con un pincel distinto para acrílico, ¿vale? Lo que voy a hacer es perfilar los bordes. Se ve bien. Y esto ya es lo que termina de conferirle el aspecto metálico super realista, ¿vale? Le puedo dar estas hojitas que tiene como talladas, le podéis dar un poquito de este color, o si queréis variarlo, podéis pintarlo dorado, ¿vale? Le voy a dar un pequecillo con este color plata mismo. Ahí me he pasado, ¿ves? Aquí muy despacito. O sea, lo corrijo porque, hombre, tiene que ser un pequecillo, pero no es. Bueno, el casco hay que hacerlo en todos los bordes, como os decía, por los dos lados, ¿vale? Y sobre todo en las zonas que veáis el frente, que es por donde le va a venir la luz, ¿vale? Es que no, al no poder apoyar bien del todo las manos por la cámara, pasan estas cositas. Veis que se corrige, se corrige muy fácil, ¿vale? O unos toquecillos aquí en el frente. Y ahora, esto ya con muy poquita pintura, ¿vale? Y con un buen pincel, con mucha punta, le podéis ir añadiendo arañazos. Sobre todo en las zonas un poco más oscuras, ¿vale? Para que haga contraste. A ver si se ven bien. Pequeños arañazos, ¿vale? Aquí arriba también. Unos más visibles, otros menos. Esto, vamos, esto, el que quiera. O sea, si os gusta como ha quedado, pues, os saltáis este paso. Pero creo que le acaba de conferir ese tono, ese aspecto metálico, perdón. Y luego, para la zona de la espada, con este mismo plata, vamos a iluminar con puntitos las zonas más expuestas de luz, que son las partes de arriba, ¿vale? Pequeños toquecillos. Para perfilar estos bordes. El borde de la guarda también. Esto, repito, el mango lo voy a pintar de madera. Y ya es cuando coge un tono, o sea, un aspecto más realista, ¿vale? Vale, y para el filo, pues, si la espada va a ir colocada así, esta zona es la que tendría más luz, pues, lo voy a perfilar todo ese borde. Todo este canto. Todo este canto. Vale, y ya hace contraste con la zona que le hemos dado los tonos azules, y con esas zonas de sombra que teníamos. Así soy capaz de grabarlo bien. Y ya está, ¿no? Vale, lo que se ve, creo que una de las cosas más me miña. Qué gracia. Ah, me ha pasado ahí. También, ahorita, en ese filo. Vale. Y ahora sí que justo, justo en el filo. En la parte del sombra. Pero no entro el tanto. Si no, no entro el tanto. Pues, poco más. Ya para no hacerlo más largo. En el siguiente vídeo. Me quedan ya solamente dos vídeos. En uno vamos a pintar toda la cabeza, la cara y el pelo. Y en el siguiente. Todas las partes de madera. Tanto de la zona de... Lo de la pólvora. Y el arcabuz. Vale. Y el... Y el soporte del arcabuz. Lo que llevan en la mano. Y ya estaría. Así que nada. A... Por la siguiente. Hasta luego. Y la otra. Y la otra. Qué emoción. y la otra. Gracias por ver el video